Ya tuvieron su oportunidad, cada una asesorado y ya dieron su versión de la interrogante que nosotros le hacemos. Pero como se sabe de que en el sistema penal existen derechos que la propia Constitución le da a las personas procesadas. Está avanzada la investigación. Hasta ahí lo que yo puedo decir es que está muy avanzada la investigación. Estamos esperando otras indigencias técnicas para ver el resultado y qué más nos proporciona estos datos técnicos. Estamos tres agentes fiscales en esta investigación donde nosotros trazamos la línea con los personales de criminalística. Y que según estamos teniendo, es el momento, pero sí cuando tengamos todo, todo el impuadre, todo ahí, y así nos vamos a poder dar la información y primero a la afectada de la familia, que debo una explicación, ¿verdad? Y posteriormente, si lo amerita, le damos a la opinión pública.